A partir del próximo jueves y durante el fin de semana, los expendedores de carne de cerdo del mercado público José María Pino Suárez esperan alcanzar un repunte en sus ventas al menos de un 30%, esto debido a la celebración de San Judas Tadeo. El coordinador de secretario general del mercado José María Pino Suárez, Gutenberg Arevalo Aquino, señaló que por ahora las ventas se mantienen estables, pero confían en que a partir del próximo jueves más personas acudan a realizar sus compras a este emblemático mercado para la celebración del santo de las causas difíciles. Estamos esperando ese repunte, pues se ve muy tranquilo a estas alturas, creemos que como se vaya aproximando un día o dos antes de esa fecha y el día de los muertos, pues haya el repunte que esperemos que se dé, sabemos también la situación que está a nivel nacional, la cuestión económica, esa ilusión de que haya ese repunte, esperemos que sea cuando menos un 30%, de 20 a 30% yo creo que sería bueno que se mantenga ese 30% de demanda para hasta el día de los muertos, que es cuando hay un poquito más de movimiento. Lo más solicitado, indicó Arevalo Aquino, es la carne con hueso, la costilla y la pulpa que utilizan para la elaboración de tamales y tamalitos. Ahorita busca la carne con hueso, la costilla para los tamalitos, para el chirmol, para todo ese tipo de ofrendas y busca la costilla, la carne con hueso, si no ya se van hacia la pulpa para hacer también tamalitos revueltos, tamalitos de caminito. Seguimos manteniendo el precio que tenemos de hace ya para 3 años, la lista que la tenemos a la vista del público, la carne con hueso vale 100 pesos, la pulpa 140, la costilla, la falda vale 140 el kilo, la chuleta vale 140 el kilo, si, la carne con hueso la que vale 100, la pierna entera con hueso vale 120. Los proveedores siguen manteniendo el precio que nos tienen dando hasta ahora, pues para poder mantener ese precio y no golpear la economía del cliente. Los locatarios invitaron al público para que acudan a los mercados a realizar sus compras para sus celebraciones, en donde además de un buen precio, les ofrecen producto de calidad y apoyan a la economía local. En las imágenes, Antonio Guillén, informó para Noticias TVT, Flor García. Gracias. 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 Gracias.